Joven con más y mejor trabajo. Tenemos un ejemplo aquí dentro de lo que es Rosales Emprende, donde este chico ha conseguido poder estar dentro de un comercio aquí en la ciudad. Sí, este chico ha iniciado un entrenamiento laboral, lo que queremos demostrar, este es el quinto o sexto caso que tenemos en estos dos meses de funcionamiento. Hace un entrenamiento de trabajo donde el comercio se responsabiliza de capacitarlo, de enseñarle, en este caso esta casa de electricidad y el joven quiere hacer sus primeros armas, sus primeros indicios en lo que es un trabajo formal. Y bueno, fuimos, lo que fue noticia por ahí un poco, demostrar que este programa para estos jóvenes sirve para una inclusión laboral y que vayan conociendo distintas características en lo que responde a obligaciones y derechos de lo que es un empleado. Bueno, ¿cómo hace el joven que quiera ingresar dentro de este currículum? Bueno, los jóvenes se tienen que acercar hasta acá, hasta la dirección, por Murature 518. Ahí le vamos a dar un link para cargar el CV y una fecha de entrevista para que nos podamos sentar con él y poder conversar qué es lo que le gusta, en qué situación está, si está terminando el secundario, el primario, si está por estudiar algún terciario, si quiere realizar alguna capacitación. Por eso se le da una entrevista porque durante media hora conversamos con él de cuáles son sus preferencias. Y por el otro lado, también a la espera de los comercios, de pymes, del sector de servicios, que se nos acerquen para brindarle la posibilidad a estos chicos o algún desocupado con alguna otra característica poblacional para que tenga la posibilidad de poder insertarse en el mercado laboral. Bueno, también están haciendo gestiones con los pescadores artesanales. Sí, en la semana pasada realizamos parte de lo que corresponde a la obtención de la libreta de embarque para patrones y para marineros. Lo pudimos realizar en el playón de Pehuencó, gestiones del Grupo de Cambio Rural del INTA, importantes gestiones junto con nosotros, y Prefeitura, que decidió hacer este curso en el propio Pehuencó y poder ahorrar unas sumas importantes económicas para que los pescadores se trasladen allá. De todas formas, la semana anterior habían hecho parte de lo que es rendir las pruebas físicas, pero bueno, la parte teórica y práctica la pudimos hacer en el playón de Pehuencó y siempre en el marco con este grupo del INTA en trabajar en la normalización de lo que es esta actividad pesquera tan representativa de la Villa Balnearia. ¿Hubo mucha convocatoria? Los pescadores que están trabajando en este grupo son 8 o 9 y algún otro que quiso aprovechar la posibilidad de hacer de marinero, eran alrededor de 12 personas. Ya el año pasado habíamos hecho este tipo de capacitación y ya habían rendido alguna cantidad de la población de pescadores, así que ese fue el número que rindió el viernes, aprobó y bueno, ahora quedan algunos otros cursos específicos, ya sea para patrones o para marineros. Gracias. Gracias a vos.